A ver, ya perdió muchas partidas... Y no quiero perder más... Otro al fondo... ¡Soy muy manco! ¡Nice! ¡Uf! ¡Qué manquísimo me di en esa última kill! ¡Sé que hay uno acá adentro! ¡Uf! Y otro justamente por acá... ¡Nice! ¡Tres por dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Parece correcto! ¡Sorte! ¡Corre, corre, corre porque no tengo suficientes municiones! ¡Puniciones! ¡Oh, qué mal! ¡Sales! Bueno, GG porque igualmente nos pueden dejarte entrar… ...bueno, entrar... Listo, pasen compañeros Pase rápido, pase rápido Ah, qué mal No lo había visto Qué rata Lástimosamente las últimas dos rondas Quedé con 3dk de ratio y 14.8 de precisión Bien Lost the bomb All the fire Bombas been planted Destroy the objective Bomb acquired Bombas been planted Bombas been planted ¡Suscríbete! 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 las vírgulas vamos a enloquecer que bueno que bueno que bueno que bueno por qué la 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 esta su la 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 ¡Uff! ¡Fuando! Esto creo que ganamos. Estaría muy equivocado creo. Bueno, dije. No supimos disparos de nuevo. El chef en el primer puede estar. No quiero dar ni precisión, sé que es muy nefasto. Dos DKD y 11-12. Que malo que soy. Pero bien. Bueno, dj. Creo que hay uno por el medio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te curo, bro, porque creo que viene atrás de 8. ¿Qué más? No, 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 no. Uff. ¡Gracias!